Este reconocimiento que nos acaba de entregar la Cámara de Comercio es un reconocimiento que reafirma que efectivamente venimos haciendo las cosas bien. Entonces, pues agradecemos a la Cámara de Comercio, a su señor presidente y a todos los miembros por este gran reconocimiento y decirles que estamos acá para aportarles y para poder trabajar en equipo por el Oriente Antioqueño. El aporte más importante que le hace Pintuco al Oriente Antioqueño pienso que tiene que ver mucho con la generación de empleo, tanto directo como indirecto. La presencia de Pintuco en la zona permite también ser un referente para otras compañías que están ubicadas en el mismo sector, en temas que hemos venido trabajando fuertemente como los temas de sostenibilidad, los temas ambientales y de responsabilidad social. El reconocimiento que recibimos por parte de la Presidencia de la República para nosotros es un reconocimiento bien importante y pues tiene un significado fundamental. Es decir, llevamos 75 años haciendo las cosas bien. Y importante también resaltar que pensamos que definitivamente el futuro pinta bien, o sea que esperamos otros 75 años más. El estar en el Oriente Antioqueño para nosotros es bien importante. En la zona nos hemos encontrado con entes como la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño que nos ha prestado aportes importantes al mejoramiento y al relacionamiento con todas las entidades del sector. Creo que es fundamental que como empresariado del Oriente estemos agrupados bajo este ente y que podamos seguir trabajando por este sector y por esta zona del país.